yo comentaba que tengo siete años de edad tengo 37 años yo para la escuela yo me llevaba siempre un tabaquito en la luchera y me lo daba yo en el baño no le traen a uno un plato de comida un trago de rombo, un tabaco, un pase de perico como sea traeme un tabaco te lo van a llevar traeme dos rayas te la van a llevar entonces tú me estaba contando ahorita que tú eres nacido y criado aquí nacido y criado aquí en Capotillo, claro y cómo ha sido tu vida, o sea, pasar trabajo por culpa de la pero o sea, cuando tú eras chiquito, tú tenías una edad, vamos a decir, de 5 o de 10 años yo comencé a meter droga desde que tengo 7 años de edad, tengo 37 años nada más jodiendo con droga droga y droga droga y droga de que me levanto es droga en la mañana droga en la noche y droga en la tarde cuando me acuerdo a ver que me teme otra droga y mire cómo se sobrevive así comiendo limoncillo y aguacate patrón así es que uno se sobrevive aquí en el mercado tratando de luchar, buscando el pan y tú nunca estudiaste, Nina, porque si tú dices que eres de los 7 estudié, estudié, estaba en la escuela yo para la escuela yo me llevaba siempre un tabaquito en la lonchera en la lonchera yo me llevaba mi tabaquito para la escuela y me lo daba yo en el baño a salir, a salir, a salir loco de que me estaba estudiando en la escuela, nunca mentira yo me iba para bajo el puerto de bañame, para allá abajo, para la cocina y de ahí me, ahí esperaba que den las 5 de la tarde para irme para mi casa ¿y hasta qué curso llegaste? llegué a octavo, a octavo llegué patrón, a octavo a octavo ¿y tú nunca has pensado en dejar la droga? la dejaré a su debido tiempo cuando me mude de aquí del capotillo yo voy a dejar la droga porque mientras esté aquí cerca del capotillo no voy a dejar la droga no la dejaré, la droga no se puede dejar estando aquí mismo, pero mire usted vio que pasó ahí un señor mayor ya bebiéndose un trago de romo y me dijo a mí que sí que hay un trago y me pasó un trago y yo me lo di porque he dado no he comprado, he dado todos los lados es fácil yo cuando le traigo ahora un plato de comida no, un trago de romo no se, no un tabaco no se, no un pase de perico ¿y tú consumes toda esa sustancia? yo, yo huelo perico y fumo hierba nada más nada más de eso ya huelo perico y fumo hierba nada más y me bebo dos chatequiprae pero tú trabajas tú no haces lo malo no, yo voy al mercado y me levanto y pico ¿como qué tipo de trabajo tú haces en el mercado? yo vendo una valla que dice en batata que se come con leche eso yo vendo batata ¿la batata tú la vende cruda o asada? como hay mucho que la vende yo se vende cruda la batata se vende cruda pesada en saco ya y como cuánto te deja eso, digamos por un camión que tú vendas te dan mil doscientos pesos todos los días te dan mil doscientos pesos por un camión que tú vendes de batata ¿se dice que le te roba? ah, pero a ti te va bien entonces y ese dinero porque vamos a calcular mil doscientos al mes o sea que tú cobras más tú te ganas más de lo que gana cualquier profesional en este país aquí claro, lo que pasa es que uno yo le estoy diciendo ¿cómo uno va a aguantar tanto la grama en ti? cerca de la casa que tú o sea, traeme un tabaco te lo van a llevar traeme dos rayas te la van a llevar te la llevan sin ir a pa' ningún lado cuando se acaba esa te voy a ir comprando te voy a ir comprando hasta que hasta que te dé dinero ¿eh? ¡Rabia! vea acá hola ¿qué te quieres probar? es amigo tú ¡hey! da un chit de asad ¿qué lo ves? tú ves para allá de dentro ¿qué está? no feo tú vas ido para allá lo vas ido para allá de dentro ¿qué sitio? tú vas ido para allá de dentro ¿qué tengo tú ahí? no lo paro aquí no, yo te veo de todo siempre traeme mira patrón me sigo diciendo un chit de agua Se la pedí a ese tipo de cara, bebé, porque no hay cuatro. Cállate a la vida para sobrevivir. Hay que buscarle, pidiéndole a los. Así es la vida. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que está hablando? Hablador, si te está hablando. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? No le quieres un mensaje a nadie. A los jóvenes que no cojan esta vida, que es una vida sucia y asquerosa. Lo que pasa es que tú no la dejas porque uno vive cerca de la cuarenta y dos. ¿Cómo no va a dejar? Por tanto, hay que decir que tú amaneces con ella ahí mismo. Y te levantes y pasas por ahí, te gusta. ¿Qué es lo que tú haces? Comprala, comprala. Si te gusta, la vas a comprar. Fumala. Fumala, fuma, fuma. Y que huele, huele. No digas que tú estando ahí, digas que tú. Tú tienes que hacer una rehabilitación que es lejos de aquí, donde tú te puedas superar. Para tú de aquí, tengas compañeros que usen esto, olvídate. Díganse. La decisión es tuya que tú quieras. Lejátelo de los amigos que te rodean. Si tú quieres, progresa. No, patrón. Es que para ese uno de aquí tiene que ser para un campo. No, patrón. No, patrón. No, patrón.